El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La modicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio. La modicia ha envenenado las almas. La modicia ha envenenado las almas. La modicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio. La modicia ha envenenado las almas. 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 La modicia ha envenenado las almas.